DRAGON BALL Nuestro camino se junta al fin Quisiera ser un niño que olvidó crecer Para estar bailando contigo una vez más Robando las flores de tu jardín Y decirte las cosas que no supe decir Buscaremos la luz que irá Iluminando un mundo que parezca pequeño Al lado de nuestro amor Con la ilusión de volver a ser como ayer Ven, ven lejos de los malos sueños Donde nuestro amor no sienta miedo Dame tu tamaño Si para motivo para sonreír Ven, ven lejos de los malos sueños Donde nuestro amor no sienta miedo Volaremos juntos sin temer la oscuridad Tú y yo Vivió en la oscuridad Ven, ven lejos de los malos sueños Si farénbandos se ven, ven te crecí T化én不到естas Duración arru несendo mucho Gracias.